Buenos días. Según el cardenal Gregorio Rosa Chávez, su decisión no responde a la situación política actual. Explicó que es un procedimiento común de la Iglesia Católica. A partir de ahora, dijo que será obispo emérito y que continuará ejerciendo sus funciones como cardenal. Duró siete años el tiempo de espera hasta que se anunció la... Dios se pactó esta cosa hace un mes en el Vaticano. Me dijeron, ¿qué fecha quiere usted? Yo cumplí 80 años. Desde septiembre yo cumplí 80 años. Estamos hace un mes exactamente desde que yo escribí y me dijeron, pongamos la fecha. No tuvo nada que ver con cualquier noticia posterior. Será el nuncio apostólico de la Santa Sede el encargado de elegir a los candidatos que ocuparán la vacante, dijo el cardenal. Entre las principales implicaciones de su renuncia, mencionó que ya no podrá ejercer su voto para elegir al nuevo papa de la Iglesia Católica. Pero yo continúo como obispo, soy obispo sin derecho a votar en las decisiones de la Conferencia Episcopal. Y porque tiene 80 años tampoco ha tenido derecho a votar en un posible contra, va a elegir un nuevo papa. Hay otro que va pronto a renunciar a ser obispo de Tegucigalpa. Cumple en noviembre de los 80 años también, con solo Oscar Rodríguez. Eso es lo normal en la dinámica de la Iglesia. A través de este comunicado difundido en redes sociales, el papa Francisco informó que aceptaba la dimisión de Rosa Chávez. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.